¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Hemos ido los test para comprar algo y me dejáis solo. ¿Qué os pasa? Yo no quiero enfadarme con nadie aquí. Yo no quiero enfadarme con nadie porque van a empezar a decir que no. Man, perdón, tío. Nos hemos olvidado. Man, calma, tío. Calma. No puedes venir a gritar a la gente así. ¿Lo quieres ver? ¿En serio? ¿Lo quieres ver? No hago bromas contigo. ¿Tú lo quieres ver? Dime más. Di algo más ahí. Tú lo vas a ver. Dilo. Que les dejes que ya te pidieron perdón. Tú no me conoces. No me digas nada. No me conoces. Déjame. Déjame. Si no, tú y yo sí que lo vamos a ver. ¿Qué? ¿Si yo no hablaba contigo? No. No a ti que lo decía. Yo venía ahí. Yo venía ahí fuera. Por eso yo les venía a decir que por qué me han dejado aquí. Ahí fuera. ¿Ya no habláis? Así solemos hablar. Así hablamos entre nosotros. No, yo no me enfadaba así. Así hablamos. No.